Hace muchos años atrás, un comerciante de telas creó un microscopio casero. Mirando justo una gota de agua, encontró vida. Así nace la primera observación de microbios con un microscopio. De ese momento en adelante, los microbios han sido utilizados para muchos beneficios. ¿Beneficios? ¿Qué beneficios si todos los microbios nos enferman? ¡Claro que no! Algunos se pusieron la capa. ¿Te voy a poner la capa? ¿La muleta? ¿Te voy a poner la capa? ¿Quieres conocerlos? Aquí te presento a las superbacterias. La primera en ponerse la capa es la E. coli. Fue una de las primeras en participar en la producción de insulina artificial. Actualmente su batalla es contra el COVID-19, ya que participa en la producción de vacunas. Transformadas genéticamente, produce proteínas Spike. Así nuestro cuerpo, vacunados, podemos generar anticuerpos. La segunda en ponerse la capa es la idonellia... Ay, es muy difícil. Espérenme. Idonella sacaiensis. Tito. Esta bacteria fue hallada en 2016 en una planta de reciclaje de plástico. ¿Adivina qué es lo que hace? Sí, se come el plástico. Gracias a ella podríamos entonces desintegrar millones de toneladas de residuos que generamos los humanos anualmente. También hay otras que se pusieron la capa. Hay algunas que comen petróleo, otras que participan en la extracción del cobre. Y por supuesto, algunas que generan pigmentos bioluminiscentes para iluminar las calles. Y no hay que olvidar los que se pusieron la capa en la cocina. Aquellos que producen alimentos fermentados, como el chucrut, los quesos, los vinos y las cervezas. Y por último, y no menos importante, están aquellos que viven en nuestro cuerpo. Que todos los días hacen batallas para generar millones de beneficios para nosotros, los humanos. Así que ahora que hablamos de este micromundo, no te olvides que millones de ellos están dando la batalla por ayudar a la humanidad.